Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta serie con Rondi West Contra el Saint-Etienne, nos toca hoy Por la UEFA Champions League, partido número 2, la fase de grupos Que hay que ganar, el primero Lo empatamos con el Inter de visita Así que este hay que rematarlo Chabak, ex Arsenal, jugando En el Saint-Etienne Vamos, vamos Uh, lo pasó Paul Guillaume Ya salimos Vamos, que me acompaño igual Ah, que tontero, un centro ordinario, muchachos Fuera, Chabak Bien, 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 bien 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 Bien, Rondi Centrales por la izquierda somos Que no se las tiene que olvidar eso, eh Detrás de Alonso Goulam El número 13 con amarilla Entonces, después de un foul asqueroso ante Daniel Alves El tiro destino El tiro destino Que pasa, 17 El tiro destino Bien West Activo West S10 No es de mi total agrado No la suelta mucho Vamos Alonso Vamos Alcorner Alcorner Vamos, vamos Excelente, amigos Karim El Franchute Benzema Tak Eso debe estar un equipo distinto Donde se ganan los partidos Si o si Independientemente si la cuestión dura 5, 10 o media hora Bien Madrid, ah Estar atento nomás No dejar pasar a nadie 20 años más Juegos de titular Real Madrid Bien, vamos Mundrecha acá Vamos, vamos de vuelta Alonso pasó No está en posición Vamos Outside estaba Outside estaba Inmediato Así que no valió nada Quita, quita Bien, bien Estuvimos sólidos En el primer tiempo Contra el S10 A seguir así Bien, nada más No vuelve de acá Iría de nuevo con Rondi Pasamos Que golazo muchachos Se van dos Karim El 2 a 0 Y nosotros acompañando hasta el final Ahí detrás se nos veía Bien, West 56 minutos Bien, bien Este partido de Champions Ahí vamos Bien, West Bien, bien Bien, bien 4-3 Sido oscuro Que vi do Una defensiva La carna O Modrici Volviendo nuestra posición No más 69 minutos Vamos Atengamos Nuestras órdenes No más Se nos va a trabajar Con nosotros Y el Modrici Bien Bien, excelente Karim Uy Estuvo buena esa Conchachos Bien, West Excelente Ganando West ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pasamos! ¡Minuto final! ¡Adiós! 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 ¡Mejor jugador del match, muchachos! ¡Randy West! ¡Excelente! ¡71 y más! Nos van a felicitar Nuestro debut Por la Champions League Ganamos 2 a 0 tranquilo Ante el equipo francés Damos punteros juntos Al Inter Muy bien muchachos Ha sido un partido redondo Y se nos viene un partido Con El Rayo Vallecano Más dinero Te has ganado un par de botas nuevas El tiempo Legend 4 para ser más precisos Potencia de tiro Precisión en el tiro Fuerza explosiva Velocidad punta y efecto Vamos a probar esas muchachos Esas botas Mejor precisión de pase corto Mejor precisión de pase largo Resistencia de las lesiones Actitud ofensiva Actitud defensiva Nosotros no hemos avanzado mucho El juego en equipo Hemos avanzado bastante Velocidad punta Queremos avanzar más Nos ha hecho bien muchachos El cambio de entrenamiento El equipo también Vamos a cambiarlo de nuevo Más regate Y nos disparó Paso ya tenemos bastante Bien, muy bien muchachos Contra el Rayo Vallecano Vamos de titulares Interior izquierdo Cañonero ¿Cuánto me quedará de eso? ¿Alcanzaremos a sacarlo? Ya me estoy poniendo nervioso Vamos de mediocampistas defensivos Nos alcanza Nos alcanza Yo creo que nos Si nos alcanza El tiempo Bien, mediocampistas defensivos Somos hoy muchachos Los dejo invitados Que jugamos en el Santiago Bernabeu Hasta la próxima Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción ¡Gracias!